Ay por favor, no es hora para poner esto en serio. No eres el único de los institutos que no le sale nada. Quieres venir a darme consejos de cómo conquistar a alguien y no lo puedes pedir ni siquiera una cita a la Manuela. ¿Y eso a ti qué te importa? Que yo sepas una fiesta pública y si tú y yo compartimos espacios porque tenemos amigos entre nosotros. ¡Aquí está mal! Ya se acerca y el control lo sabe. Sí, ¿verdad? ¿Y acaso quién colocó las reglas en el amor? Veo una oportunidad de oro y no lo voy a desperdiciar. Eh, Javier. Ah, eh, Andrés. ¿Es eso? Mucho. ¿Se nota que eres virgen? ¡Virgen! 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 Creo que tengo una oportunidad de enamorarme en realidad y obtener lo que siempre he querido. Tú no estás enamorado de él. Porque ni siquiera estás enamorado de ti. Eso puede llamar a alguien si no se ama a alguien. Y es así como tienes que acabar una historia con un final feliz. ¡Sorta! 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 ¡Sorta!